Ya inician las fechas de Navidad, todas queremos lucir bellas y radiantes y para ello hemos venido a consultar con nuestro maquillista estrella, Matt Pacheco, que nos va a dar unos consejos sobre cómo lucir radiantes y hacerlos con nuestras propias manos. Por supuesto, Nayiri, vamos a tocar una técnica muy rápida que podemos hacer en casa, una técnica de moda, que son los glitters, los brillos en los ojos, cómo aplicarlos y de qué manera. De repente podemos cometer error, nos puede gustar tanto el glitter que terminamos brillando en todo el ojo. Entonces, ¿de qué manera y en qué lugares podemos aplicarlos? Para no ser Tatiana. Así es. Oye, Matt, ¿qué te parece si nos enseñas un poco acerca de cómo aplicar de manera correcta para poder hacerlo? A lo mejor por las fechas no podemos ir con un profesional y tenemos poco tiempo y queremos algo hacer, pero hacer algo bien en casa, que mejor que aprenderlo de ti. Ok, va a ser algo sencillo que ustedes pueden hacer en su casa. Vamos a necesitar una base de maquillaje, podemos utilizar algún pigmento que sea un poquito pegajoso, porque de repente tenemos bases que son un poquito adheribles. Entonces, si hay bases muy secas, evitemos nada, ¿no? Un pigmento que nos ayuda a que se pegue glitter. Glitter sí tenemos en casa. De preferencia vamos a tratar de conseguir los que sirven para maquillaje, porque podemos correr el riesgo de que si compramos el que es parecido que se utiliza en escarcha, como le dicen algunos, puede ser muy grueso, puede caer en el ojo, puede cortarnos. Entonces, tratemos de utilizar el adecuado que es para el maquillaje. Es un poquito más fino de que se encuentran en las mercerías para no cometer el error. Y con eso. Con eso va a ser suficiente para que hagamos una técnica. No pueden utilizar la escena de 24, la escena de 31 o simplemente una posada. Podemos jugar un poco con el vestido y con el tono, perdón, de las sombras. Pues me parece perfecto, Matt. Entonces, pues ilústranos. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que estamos aplicando, Matt? Estamos preparando tus cejas con la técnica que está en tendencia. Es un tonito más claro. Hay que definir un poco las cejas. Sobre todo, a veces cuando vamos a salir de día no nos preocupamos tanto en las cejas, pero para que un maquillaje de noche pueda verse bien, siempre es necesario que la ceja esté bien definida. Porque si tú te trabajas un muy buen maquillaje, al momento de no tener la ceja bien diseñada, de nada sirve que perdamos una hora, dos horas, tres horas, haciendo la sombra perfecta si nuestra ceja no está bien diseñada. Entonces, lo que estamos haciendo es darle un, no estoy diciendo que sea mal tu diseño, está muy bien, pero nosotros vamos a enfatizarlo un poquito más solamente porque estamos trabajando con el maquillaje de noche. Perfecto. Ok, ahora va lo más, lo más fácil, lo que podemos encontrar en tiendas este tipo de glitters. Podemos encontrar estos, podemos encontrar hasta estos, que son más delgados, son para ojos. Podemos encontrar también este otro tipo de glitters, que vienen como que, o este tipo. Hay varios tipos, depende del bolsillo de cada que. Ok. Pero, pues yo les voy a enseñar una técnica con este glitters, que es más común, para que les voy a mostrar una que es más difícil. Yo lo que queremos es que en casita puedan aprenderlo tanto las mamás, como los amigos, las amigas, de repente hay quien en casa le gusta. Ok. Oye, Matt, en este caso, ¿qué colores nos recomiendas tú de glitters por estas fechas? Eso. Es muy importante que lo dices. Bueno, mira, yo te recomiendo que si tu vestido va a ser muy brilloso, evitar tanto glitter. Solamente podemos jugar en el parco móvil. Cuando tú cierras, el glitter hace el destello. Cuando jugamos con vestidos que son un solo tono o tonos parejos, podemos, de repente, con los accesorios y los zapatos. Depende del color de los accesorios. Si los zapatos y los accesorios son dorados, pues yo les voy a recomendar que utilicen un glitter dorado. Si los accesorios son nude, podemos utilizar el glitter en transparente o a veces plata. Depende de nuestros accesorios, es el glitter que vamos a usar. Si no vamos a usar accesorios, pero nuestro vestido tiene estampados en mate, supongamos rojos, morados o azules, podemos jugar con el glitter. En algunos casos podemos hacer hasta un difuminado y poner una acentuación de glitter que va a ayudar a que el maquillaje se vea muchísimo mejor. Si quieres, vamos a hacer uno de un ojo y uno del otro. Bien, me parece bien. Me parece excelente. Bueno, vamos a utilizar este pigmento. Que lo vamos a usar como un tipo primer para cadiera. ¿Por qué? Porque es una tonalidad dorada y vamos a utilizar un glitter dorado. Entonces, vamos a hacer un tipo cook crate, que es una técnica del corte de ojo en español. Ok. Que esa si no la conocemos, pero que vamos a aprender a hacer. Así es. Tú ya traes una sombra preparada. Entonces, con esa sombra nosotros podemos, supongamos, Nayeli, que tú anduviste en el trabajo este temprano y no tienes el tiempo de sentarte a hacerte otro maquillaje. Entonces, te bañas. Yo sí recomiendo que en casita nos limpiemos la cara. La sombra siempre es lo que tratamos de conservar y es lo que más tardamos. Entonces, que limpiemos la cara, nos bañemos, arreglemos, nos volvemos a poner base y sobre la sombra de los ojos vamos a aplicar esto. Cierrelo. Ok. Para que luzca fresco el maquillaje. Así es. Y vamos a hacer sobre nuestra cuenca del ojo, vamos a pasar esta base, nuestra cuenca natural y no la vamos a terminar, lo vamos a dejar a medias. Utilizando la sombra que en este caso tú usaste en la oficina. Con la ayuda de un pincel, yo siempre trato de usar pinceles delgaditos que puedan a veces introducirse. Aquí voy a introducir el pincel. Tomo un poco de glitter para depositar y con pequeños puntitos lo voy pegando al ojo. Y de esta manera ya se ha adherido. Ya quedó adherido, perdón. Podemos utilizar base si no tenemos ese tipo de pigmento. Podemos usar base. De todos modos, si ustedes tienen alguna dura pueden escribirme en mi Facebook. Estoy como Matt Andrew Pacheco. Todos los materiales que a veces utilizo para las cápsulas son comprados aquí en la ciudad. Para que luego uno, ay, es que lo compré en España, que lo compré en no sé qué. A mí la verdad ese tipo de cosas como que no me gustan. Me gusta explicarles y voy a explicarle a la gente que sea con cosas que podemos conseguir. Exactamente. Oye Matt, ¿y con esto no hay el riesgo de que se pueda regar la escarcha o tenemos que darle un cuidado especial? No se rega porque al momento de utilizar el pigmento queda exactamente en la parte donde tú quieres que quede. A ver, a verlo. Y ahí ya pueden ver que ya trabajamos tan fácil. Transformamos el maquillaje que utilizamos en la tarde o en la mañana en la oficina y lo hicimos para la noche. Podemos, ese es un maquillaje rápido que podemos hacer en casa. Ahora, ¿cómo transformar un maquillaje? Exactamente. Avanzar un poco más, que se vea todavía más fuerte. Bueno, lo vamos a practicar del otro ojo. Que pueda lucir mejor, ¿no? En este caso. Así es. Vamos a utilizar una sombra, en este caso, una sombra de ese tono. Pero podemos utilizar este tono. Ok. En este caso es un cambio radical. Ya no quiero llevar el maquillaje del trabajo, quiero otro diferente. Quieres otro. O si quieren, es el en casa. Vamos a hacer un ahumado. Entonces cargo y el ahumado les explico. Aplicamos más porción en la parte de abajo y lo vamos a ir perdiendo hacia arriba. Si no les sale bien el difuminado, yo les recomiendo que hagan pequeños puntitos. que vayan pulsando poquito a poquito y lo vayan subiendo. Porque de repente es que no me sale bien el ahumado. Exacto. Y ahí tenemos una lucha. Y lejos de verse bien se vería mal, ¿no? ¿Ahí? No. Para que tu brazo no estrape. Ok. ¿Ahí? Ok. Perdón, Meyeli, me decías. Ah. Lejos de verse bien un este, un ojo ahumado que, o sea, está aplicado de manera incorrecta, pues podría incluso arruinar nuestro maquillaje, ¿no? Como dices. Así es.